Ok, primeramente bienvenidos a todos a este curso virtual sobre robótica con Arduino. A través de este vamos a ver diferentes temas relacionados a la placa como tal, empezando desde las nociones más básicas. Y para ello, primeramente agradecer a todas las personas que se suscribieron al canal. Y gracias al apoyo que nos brindaron es que hemos sacado este nuevo curso. Que está denominado como tal robótica con Arduino. Que es completamente gratuito y gracias al alcance que se tuvo hemos tenido una audiencia a nivel no solo nacional. El canal pertenece acá a Bolivia y según a lo que fui viendo en los formularios hay estudiantes de diferentes países como tal. Entonces en este caso a las personas que todavía no se suscribieron pueden hacerlo. Todas las clases que vayamos pasando en el caso de que no puedan ingresar a la clase sea por diferentes cuestiones o cruces de horarios. Igual luego las van a poder visualizar a través del canal. Vamos a hablar sobre algunos datos del curso. El presente curso que vamos a llevar actualmente está compuesto por 54 horas académicas. Las cuales se van a dividir en 27 sesiones. Es decir, vamos a generar por lo menos unas 27 clases. Y vamos a hacer el trabajo a través de Google Meet. Pero según como vaya funcionando esto, vamos a cambiar la plataforma como tal. Porque parece que hay varias personas que no están logrando ingresar. Entonces en este caso pasaríamos a la de Cisco Meeting. Que es otra plataforma igual que nos permite generar hasta los 250. Entonces los días de clases como tal que se van a llevar a cabo son en martes y viernes. Hoy es nuestra clase introductoria y nuestra siguiente clase nos veríamos el día martes. El horario a las 8 pm hora boliviana. Dependiendo al país de cada uno. Entonces dicho horario cambia. Les he mandado a través del grupo de Telegram los horarios según a su país. Y en este caso les voy a mandar igual todos los links de la clase. Siempre unos 10 minutos antes de iniciar. Para que puedan ingresar. Puedan ir viendo sus problemas de conexión y demás. Pero que pasa si en algún momento no logran ingresar a la clase. Como está pasando con algunos de sus compañeros. Lo que les mencionaba hace un momento. Que simplemente esto va a estar igual grabado. Y van a poder verlo posteriormente en el canal. La finalidad de poder pasar estas clases en vivo. Es que ustedes a cualquier duda que les surja a lo largo del desarrollo de la clase. Entonces puedan consultarlas. Y podamos seguir aprendiendo y apoyándonos entre todos. En mi caso yo llevo ya 6 años trabajando con la placa Arduino. Mi nombre es Nayib Vallejos. Trabajo con Arduino tanto a nivel educativo como industrial. Y tiene grandes alcances. Entonces todo eso vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Actualmente como les mencionaba hace un momento. Son más de 210 personas que están inscritas en el formulario. Algunas que todavía no ingresaron al grupo de Telegram. Pero imagino que en los siguientes días ya irán añadiendose. Y sobre todo quiero dar un gran saludo a todos los estudiantes. En este caso de Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos y España. Hemos tenido un alcance no solo a nivel nacional. Sino como les mencionaba hace un momento a nivel internacional. El contenido que vamos a llevar adelante es el siguiente. La clase introductoria que la llevamos el día de hoy. Luego vamos a pasar a trabajar con las señales digitales. Y estas señales digitales básicamente se refieren al manejo de las entradas digitales y las salidas digitales. Vamos a aprender desde cómo encender un LED hasta poder recibir una entrada digital de datos. Posteriormente vamos a pasar al manejo de las señales analógicas. Y a través de esta vamos a ver el comportamiento PWM que es la modulación por ancho de pulso. Y también las entradas analógicas para posteriormente poder visualizar datos a través del computador utilizando el monitor serial. Y también poder generar gráficas. Esas gráficas las vamos a aprender cuando ingresemos al manejo de las funciones básicas en Arduino. Como sea la función random y el manejo de la función ton, no ton y otras funciones específicas que las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Posteriormente una vez pasando todo esto vamos a ingresar al manejo de sensores. Entre los cuales vamos a ver sensores digitales, sensores analógicos y sensores que también funcionan tanto de manera analógica como de manera digital. Estos sensores son el sensor PIR, el sensor HC-SR04 que básicamente es un sensor ultrasonico o también conocido como de proximidad. Vamos a trabajar con sensores de HT que son sensores de humedad y temperatura. Luego vamos a pasar a los sensores de luz que también son conocidos como LDRs. Entonces vamos a trabajar con sensores ultravioletas, sensor de aguas, sensor de humedad a suelos y sensores de la familia MQ. Que básicamente estos nos sirven para poder detectar gases. Entre algunos de los sensores que vamos a llevar. Luego de esto, del manejo de cada uno de estos sensores, vamos a pasar al manejo de actuadores. Entre los cuales vamos a ver el RTC que básicamente es un reloj para poder tener tanto la hora y fecha específica en nuestros circuitos o en nuestros robots como tal. Vamos a ingresar al manejo del HC-05, el cual se refiere al módulo Bluetooth. Igual vamos a trabajar con servomotores para poder aplicarlos si gustan en un brazo robótico, por ejemplo en hexápodos. O también vamos a trabajar posteriormente con el zumbador o también conocido como bowser. Este bowser lo vamos a utilizar tanto de manera activa y como su versión pasiva. Que son los dos tipos que tenemos dentro de este actuador. Vamos a trabajar con la LCD tanto a nivel electrónico como también simplificando la cantidad de conexiones utilizando un módulo I2C. Una vez que cumplamos todo este contenido, también vamos a utilizar dos protocolos de comunicación. Los cuales son el protocolo UART que me sirve ya para hacer conexiones remotas o a través del comunicador serial. Y el protocolo I2C o I2C que nos va a servir para también simplificar la cantidad de conexiones y poder generar conexiones paralelas dentro de nuestros circuitos. Estábamos estipulados cerrar este curso a través de la integración entre Arduino y Android. Pero como han visto tenemos varios sensores y actuadores que se van a llevar a lo largo del curso. Entonces, ¿cómo van a funcionar las clases? Básicamente, por ejemplo, vamos a llevar una clase del sensor PIR. Vamos a hablar sobre sus características, vamos a definir el sensor y vamos a aprender a programarlo. La diferencia de este curso con las que van a ver en YouTube y en cualquier otra plataforma. Es que vamos a ir programándolo línea a línea con ustedes en vivo. Para que puedan entender para qué sirve cada una de las líneas de código. Y no simplemente nos acostumbremos a solo copiar y pegar de diferentes fuentes. Entonces, vamos a aprender a programar desde cero. Y al final, lo que vamos a hacer fuera de la integración entre Arduino y Android. Es decir, les voy a enseñar igual a crear aplicaciones Android. ¿Para qué? Para el manejo de Arduino. ¿Ok? Y posteriormente, vamos a hacer desarrollo de tres proyectos. Por eso acá indica por tres. En este caso, vamos a desarrollar un proyecto con un Arduino Uno. Que va a ser un proyecto básico. Un proyecto con Arduino Nano. Que va a ser un proyecto compacto. Y un proyecto que va a ser el más complejo con Arduino Mega. En base a todo lo que vayamos avanzando en el curso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Chicos? ¿Sí, no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso. Que está dividido en aproximadamente unas 27 sesiones. Pero si es que vamos a necesitar algunas más. No se preocupen. Lo vamos a ir desarrollando. Para que no sea tan cargada las clases. Lo que vamos a hacer es avanzar cada sesión de una hora a hora y media a lo máximo. ¿Ok? Para que luego ustedes posteriormente puedan igual practicar y demás. Ahora, ¿qué pasa si en el caso de cada uno no tengan todos estos sensores? Igual no se preocupen. Vamos a ir utilizando un simulador que les mencionaba a través del grupo de Telegram. Y este simulador se llama Tinkercat. A través de dicho simulador, lo que vamos a hacer es trabajar por lo menos las primeras partes. Lo que tenemos acá, hasta el manejo de funciones básicas. Algunos sensores igual están incluidos dentro de Tinkercat. Pero el resto de sensores y actuadores no lo están. Entonces, mientras tanto, mientras dure esta situación o no se abran las electrónicas. Entonces, pueden utilizar el simulador. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo voy a ir haciendo en el simulador para que vayan viendo los circuitos como los estoy desarrollando. Y también puedan seguir a la par el armado conmigo. ¿Ok? Entonces, he habilitado en GitHub un repositorio. ¿Qué es GitHub? GitHub es básicamente una plataforma donde tú puedes subir tus códigos y puedes hacer versionado de tus proyectos. Es completamente gratuito. ¿Y por qué es gratuito? Debido a que todo lo que tú subes es open source. Es decir, que es abierto para todo el mundo. ¿No? Cualquier persona que tenga el link de tu canal en GitHub va a poder acceder a los documentos. Entonces, tratan de impulsar el software libre como tal. ¿Ok? Por esa razón, este repositorio es gratuito. Y a través de este repositorio, que ya lo tenemos habilitado, vamos a subir ahí todo material disponible para la clase. En este caso, por ejemplo, voy a ingresar yo acá. Este es el link de GitHub, que igual lo tienen en el grupo. Muchos me preguntaban, ¿cómo podemos ingresar a GitHub o para qué me sirve? ¿No? En este caso, entonces, voy a ingresar yo a través del navegador. Este es el repositorio a través de GitHub. Lo que yo les aconsejo, muchachos, es que para poder descargar los archivos a través de GitHub, y era algo que me mencionaban algunos de ustedes en la tarde, que no podían tener compatibilidad o acceso, es que siempre ingresen desde su ordenador a dicho link. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ingresan a este ordenador, simplemente les va a aparecer algo similar a lo que yo tengo aquí en pantalla. Entonces, ¿dónde va a estar todo nuestro material? Hay esta carpeta que se llama Arduino Uno. Ingresan a esa carpeta y miren, acá ya tengo el contenido analítico, la descripción de materiales, lista de materiales. Y lo pueden descargar directamente de acá. Pero, lo que yo haría, y lo que les aconsejo nuevamente, es que una vez estén acá en la pantalla principal, simplemente hacen clic acá donde dice, Clone or Download. ¿Ok? Al hacer esto, ustedes pueden descargarlo directamente en su ordenador. Por ejemplo, yo lo voy a descargar, miren, descargar.siv. Entonces, lo va a comprimir todo el material que está en el archivo, y a través de esto lo va a descargar en nuestras computadoras. ¿Ven? O aquí ya, en el caso mío, me indica dónde lo voy a descargar. Porque, por lo general, yo utilizo como navegador web, BRAP, que es un navegador que no te consume mucha RAM. ¿No? Pero si ustedes utilizan, en este caso, Google Chrome, simplemente se los va a descargar en el gestor de descargas, ¿no? Que sería básicamente este otro de acá. ¿No? Aquí se los descargaría, en las descargas estaría directamente, ¿no? En el caso mío, como les mencionaba, ya se descargó acá. Le voy a buscar el documento, era un archivo .zip. A ver. Aquí está. Y miren, ya lo abrí. RoboticsSpace.master. Y aquí adentro ya están todos los archivos dentro de Arduino. ¿Ven? Des descarga, básicamente, esto todo. Todo lo que está en el repositorio. Entonces, este repositorio yo lo he habilitado, no solo para el curso. Acá igual voy a ir subiendo los códigos de los futuros videos, que se vayan desarrollando a través del canal. Y igual van a poder acceder acá de manera libre, ¿no? A dichos códigos, sin necesidad de tener que utilizar acortadores y demás, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de GitHub. Ahora, si es que ustedes van a ingresar desde su versión web, perdón, desde su celular, es lo mismo. Tienen que ingresar acá. Les va a mostrar algo similar a esto, con la única diferencia de que no va a aparecer este botón. Van a tener que ingresar aquí a la carpeta. Les va a dar la opción de descargar. Que es un poco más complicado. Acá les va a aparecer, entre estos botones les va a aparecer descargar, y lo pueden descargar, ¿no? Pero es lo mismo. Como se va a descargar como un archivo .zip, entonces, en sus celulares, igual van a necesitar un lector de RAR o .zip, es decir, una aplicación que te permita acceder a ello, o si no, directamente volver a pasarlo a sus computadoras y demás, ¿no? Para acceder al material. Entonces, como primer premio, ya que hemos subido abismalmente en estas últimas dos semanas a 500 suscriptores, lo que voy a hacer el día de hoy, y por haber estado inscrito todos ustedes en este curso, es regalarle el repositorio de libros que yo tengo. ¿Ok? Les voy a mostrar un poco sobre lo que van a poder descargar. Alguno de sus compañeros ya subió los libros al grupo. Vamos a incluir esos libros más. Y yo les voy a pasar estos libros que tenemos acá. Todos estos libros que he ido recolectando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, todo eso lo voy a subir para que ustedes lo puedan descargar, puedan ir logrando y puedan ir revisando por su parte, para luego ver dudas a través de las clases, ¿no? ¿Ok? Es así como funciona dicho repositorio, y esa va a ser la finalidad del mismo. ¿Bien? Aclarando esas dudas a todas las personas que me preguntaban al respecto. Y continuemos. Igual, por ejemplo, esta diapositiva que la tenemos en este momento, ya va a estar en el repositorio posteriormente. ¿Ok? Esta noche estimo llevarlo. Y como les mencionaba hace un momento, va a haber algunos premios que vamos a ir otorgando a lo largo del curso, gracias a nuestros auspiciadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de hoy nos han llegado un premio sorpresa de parte de nuestro auspiciador acá en Bolivia, que es la electrónica EPI. EPI electrónica, para las personas que son de Bolivia, es una electrónica que está haciendo envíos y también está haciendo delivery, está entregando de puerta a puerta. Y lo que me mencionaban es que si ustedes adquieren el pedido de ellos, lo que ellos se van a encargar de hacer es hacer el envío sin costo al interior del país y demás, ¿no? Entonces, directamente se contactan con Bernardo, que igual está en el grupo, y pueden adquirir todos los componentes que tenemos, ¿no? Yo trabajo ya con él años. Todos los componentes son fiables, entonces pueden adquirirlos directamente igual de ahí. Y si es que algún rato falla, él les va haciendo la devolución, ¿ok? Y entonces, les voy a mostrar, acá les voy a mostrar el... un pequeño premio que nos dejaron. Y voy a habilitar en este momento mi cámara. Este es el premio que nos acaba de otorgar nuestra electrónica para que podamos ir trabajando, ¿ok? Esto básicamente es un kit de 37 sensores que los vamos a ir regalando a través del grupo, ¿no? Como es un curso que lo estamos llevando a nivel latinoamericano y no solo a nivel Bolivia, a las personas que no sean de Bolivia para que puedan adquirir uno de estos premios, que, bueno, en este caso no serían ya los sensores de manera física, lo que vamos a hacer es, dependiendo a los proyectos que vayan desarrollando, cómo se vayan desenvolviendo, les voy a regalar cupones. Es decir, en este caso, tengo un curso que voy a lanzar a través de una plataforma que trabajo con México, que es una plataforma educativa, que sería la continuación de este curso, que está aproximadamente en unos 80, 100 dólares, si no me equivoco. Pero lo que vamos a hacer para que puedan llegar a obtener a varios de ustedes estos premios es generar esos cupones. Les voy a poder obsequiar cupones de descuento para que puedan acceder a esos cursos y no les salga en su totalidad y puedan continuar con el aprendizaje. Entonces, si todos ganamos, todos estamos tranquilos, lo único que sí es que vayan, vamos a ver cómo hacer determinados concursos, determinadas preguntas, cada que termine una clase o tal vez compartiendo el material, compartiendo el hashtag de la comunidad de Robotics Space, suscribiéndose y demás. Entonces, esos lineamientos ya les voy a ir mencionando en la siguiente clase, pero como ya han ido viendo, como les mencionaba, ya tenemos algunos premios. Por ejemplo, el día de hoy, ahorita en la charla tenemos a 25 personas. De ustedes 25, ¿cuántos son de Bolivia? Se pueden ir numerando, pueden decir uno, dos, pueden ir escribiéndolo igual en el chat. Ya lo vamos a revisar al final, no se preocupen. Para las personas de Bolivia, pueden acceder directamente en Facebook, igual los buscan a Epi Electrónica y pueden hacer la compra de sus materiales. Como les mencionaba, para estas primeras clases no es necesario que tengan todos los componentes, porque también es una parte en esto de adentrarse al mundo Maker, una parte que nos frena acá es cuando tenemos que comprar materiales para realizar nuestros proyectos, ¿no? Y el factor económico en esta crisis mundial está medio complicado, ¿ok? Entonces, comencemos el día de hoy con nuestra clase introductoria. Vamos a hablar sobre qué es la robótica. La robótica, básicamente, es una área que está integrada por las siguientes ciencias. Por la ingeniería electrónica, la mecánica, la mecatrónica y la informática. ¿Por qué estas áreas? La ingeniería electrónica es la que se encarga de poder verificar todas las conexiones internas que va a tener nuestro robot, en este caso, ¿no? Todos los periféricos de conexión, el flujo de corriente que va a haber por el mismo. Luego, la mecánica y la mecatrónica son las que se encargan de darle un diseño o una coraza, por así decirlo, a este robot como tal. El tipo de material del que va a estar hecho, el tipo de modelado y cómo va a ser su forma. Y, posteriormente, la informática, que es la que se va a encargar de indicarnos cómo va a estar programado nuestro robot. Es decir, qué función va a cumplir. Por ejemplo, yo quiero un robot que se encargue de responder mis mensajes o que se encargue de ordenar la casa. Entonces, toda esa parte se la realiza a través de la informática donde nosotros ya generamos la programación específica del mismo. ¿Ok? Pero en términos sencillos podemos decir que la robótica es el arte de crear, diseñar, construir y armar robots. Para eso, vamos a hablar un poco más sobre la electrónica básica. La electrónica básica es una de las áreas importantes cuando nos adentramos dentro de la robótica. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo funcionan determinados conceptos en cuanto a la corriente, voltaje y los flujos de corriente que existen para que nuestros sistemas sean mucho más duraderos. En este caso, la electrónica es la disciplina que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y control de flujo de electrones y otras partículas cargadas eléctricamente. ¿Pero qué son los electrones? Los electrones son partículas con carga negativa que se encargan de transportar la corriente a lo largo de nuestros circuitos. En este caso, estos electrones son los culpables de que todo lo que actualmente utilizamos funcione. Es decir, son los que se encargan de poder enviar la corriente desde un punto determinado a otro y generar energía como tal. Y a través de esto, ahora vamos a conocer el voltaje. El voltaje básicamente es la fuerza que se encarga de impulsar a los electrones a lo largo de nuestros circuitos y se mide en amperios. Es decir, vamos a suponer que este pequeño punto que yo tengo acá es un electrón. Este electrón se va moviendo de esta forma. Cuando nosotros le aplicamos un voltaje determinado, podemos hacer que se impulse mucho más rápido. Entonces, dependiendo al voltaje que ustedes den a este electrón como tal o a sus circuitos, van a hacer que los electrones viajen de manera mucho más rápida o más lenta. Por ejemplo, si yo lanzo una conexión a razón de 5 voltios, vamos a decir que va a ir este electrón de esta forma. Pero si le doy 220 voltios, entonces, la conexión va a ser mucho más rápida, es decir, va a impulsarlo con mayor fuerza. Es así de sencillo cómo funciona el voltaje y se mide en voltios. Ahora, la corriente, a diferencia del voltaje, es el flujo o cantidad de electrones que circulan a través de un conductor o semiconductor en un determinado tiempo. Y se mide en amperios. Dicho en términos sencillos, para no perderlos, la corriente es básicamente el lugar por donde estos electrones van a transitar desde un punto inicial hasta un punto final. Ahora, en este caso, si es así, ¿por cuál de estos dos ustedes creen que transitaría mayor corriente? ¿Por este que está acá? ¿Por la opción 1 o por la opción 2? ¿Quién me dice? Opción 1 o opción 2. ¿Por dónde hay mayor flujo de electrones? El 2. ¿Por qué sería el 2? Más área. Exacto, ¿no? En este caso, muchachos, gracias, muy bien. Porque tiene más espacio. Tiene razón, ¿no? En este caso, va a circular mayor corriente por esta segunda opción. ¿Por qué? Esto es debido a que tiene una anchura mucho más larga que esta otra, ¿no? Ahora, en este caso, su campo va a ser mucho mayor al que está acá en la opción número 1. Por ejemplo, si digamos ustedes tienen un cable que tiene este grosor, por este pequeño grosor, no va a transitar tanta corriente, no va a soportar tanta corriente. Pero si digamos el grosor de este cable es más o menos así, va a tener mayor soporte para que pueda avanzar los electrones a lo largo de su circuito, ¿no? Es así como funciona. Entonces, en este caso, la corriente se va a medir en amperios. Siempre se mide la corriente en amperios y en el caso del Arduino, que es con el que vamos a trabajar, trabaja a razón de miliamperios. ¿Se entiende hasta ahí, no? Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la resistencia. La resistencia básicamente es un material o es un pequeño compuesto que está formado de carbono y esto se encarga de disminuir la corriente que pasa a lo largo de dicho elemento. Es decir, este pequeño elemento lo que se encarga de hacer es oponerse al flujo de electrones que van a pasar a lo largo del circuito, ¿no? Es decir, sin este elemento vamos a suponer que pueden pasar unos 20 electrones desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Gracias a esta resistencia puede hacer que esto solo se reduzca a 10 electrones o 9 electrones y demás. ¿De qué va a depender? O a 5, ¿no? ¿De qué va a depender esto? Del tamaño de la resistencia es decir, del valor que va a tener dicha resistencia. Las resistencias por lo general se miden en base al código de colores y cada una de estas va a depender dependiendo al color que tenga va a tener un valor específico y va a resistir más a ese flujo de electrones o va a resistir menos. Y esta resistencia se mide en ohmios. Tiene dos patitas de conexión el código de colores mediante el cual nosotros sabemos el valor que va a tener la resistencia es decir, hasta cuánto va a poder soportar el armazón que no es conductor que es de plástico y la parte interna que es carbono es un semiconductor por donde se encarga en pocas palabras a retener estos electrones. Nosotros vamos a necesitar estas resistencias para determinados elementos que vayamos a utilizar. En este caso vamos a hablar del siguiente componente que lo vamos a utilizar a lo largo del curso el cual es el LED. El LED por sus siglas en inglés Light Emission Diode es un diodo emisor de luz que se va a encargar básicamente de indicarnos la activación de una señal. Estos LED los vamos a utilizar básicamente en el manejo de las salidas digitales para saber cuando estemos mandando una señal alta o una señal baja. Los LEDs tienen una única polaridad en el cual la patita más larga que tenemos acá siempre va a ser la positiva y la patita más corta siempre va a ser la negativa. Y en algunos libros de electrónica a esta patita larga las van a conocer como ánodo y a la patita corta como cátodo. Existe otra forma de saber igual cuál de estas dos patitas es la positiva y es viendo desde la parte de arriba. Pero si ya tenemos en este caso esta parte clara entonces ya no es tan necesaria porque acá lo que se mencionaba anteriormente era la era la terminología del yunque y la bandera. Un LED básicamente necesita 20 miliamperios de corriente para poder funcionar al 100%. Vamos a hablar de este siguiente componente que lo vamos a utilizar igual a lo largo del curso el cual es el protoboard. Este protoboard también conocido como breadboard o placa board es un tablero con orificios conectados electrónicamente entre sí. Este pequeño componente nos va a servir a nosotros para poder realizar el montaje de nuestros circuitos y posteriormente generar nuestros sistemas como tal. Y dentro del mercado existen diferentes tipos de protos que los vamos a ver a continuación pero a través de este como pueden observar tanto en la parte de arriba y la de abajo este protoboard realiza sus conexiones de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal son los voces de alimentación es decir estas líneas azules y rojas y de manera vertical los pines de trabajo que están en la parte interna. Entonces el que tenemos acá en la imagen básicamente es un protoboard mediano. Vamos a ver los diferentes tipos que existen y en este caso por ejemplo este otro programa que les estoy mostrando a continuación se llama Fritzin. A través de Fritzin ustedes pueden hacer armado de sus circuitos pero no es un simulador es una herramienta offline que solo sirve para armado de circuitos para que puedan verlos de manera visual nada más pero como simulador no funciona para eso es que utilizaríamos Tinkercad entonces acá lo tenemos miren en este caso este primer proto que tenemos a la vista es un proto grande este proto grande tiene razón de 840 puntos de conexión después del proto grande tenemos el proto bar mediano que era el que lo veían en la imagen anterior que a diferencia del anterior tiene 420 puntos de conexión para trabajar luego del proto bar mediano tenemos el proto bar mini que es este de acá el cual cuenta con 200 puntos de conexión y con diferencia a un proto bar mediano ya no tiene esas líneas de positivos y negativos y luego tenemos aquí el proto bar tiny que tiene 160 puntos de conexión y de la misma forma como al igual que el mini no tienen las líneas de positivos ni negativos ahora voy a volver acá a un proto mediano para que podamos ver esta parte de acá estos pines que tenemos acá estas líneas azules y rojas se conocen como bus de alimentación a nosotros nos van a servir para poder generar una extensión de la alimentación a través de nuestra placa arduino y poder utilizar mayores conexiones a 5 voltios y GND o tierra en este caso la línea azul siempre va a ser la negativa y la línea roja es la positiva si digamos yo conecto un cable acá pueden ver que todo se pinta cierto entonces al conectar el cable estamos diciendo que se está conectando con todos esos pines por eso es que estos protos están conectados de manera interna esto por dentro pasa lo siguiente están conectados de manera horizontal y las líneas negativas igual de manera vertical pero estas líneas de negativos no necesariamente están conectadas con las de aquí abajo por ejemplo estas están conectadas en la parte de arriba y estas en la parte baja pero si yo quiero utilizar ambas basta con hacer la siguiente conexión hago un pequeño puente esto que tenemos acá es como si fueran simplemente cables de conexión y hago un pequeño puente entre los negativos y al hacer eso ya puedo utilizar tanto las líneas de arriba como las líneas de abajo en el caso de los positivos pasa lo mismo positivos igual están conectados ahora entre sí pero que pasa si yo conectaría de esta línea de positivos a la línea de negativos ya estoy generando un corte miren pero en la parte de arriba porque ya estoy haciendo que ambos se conecten entre sí entonces siempre tienen que conectar la parte positiva con positivo y la parte negativa con los negativos ¿está claro? ¿se entiende? ¿y cuál es tierra? en este caso tierra es la línea azul lo que les mencionaba hace un momento y la línea roja siempre va a ser la positiva tanto de la parte de arriba como la parte de abajo ahora así como tenemos estas conexiones de los buses de alimentación esta parte de acá interna es donde vamos a hacer nuestras conexiones y de la misma forma están conectadas entre sí pero en este caso de manera vertical por ejemplo estas cinco líneas de acá arriba y estas otras cinco de acá abajo pero estas de acá arriba estos orificios de acá no están conectados con los de aquí abajo ya que tienen aquí una separación al medio ¿ven? pero si yo quisiera conectarlos de la misma forma hago un pequeño puente y miren ya tengo toda esa columna conectada y lo bueno de esto es que digamos si ustedes no quieren conectarlos solo con este sino con este otro extremo entonces se va a conectar igual es decir que no es necesario que sí o sí tengan que estar en la misma columna basta que se cierre la conexión generando el puente para que haya el manejo de los siguientes pines que tenemos ahí entonces esta parte interna va a ser de nosotros nuestra área de trabajo es a través de esta donde nosotros vamos a hacer diferentes circuitos donde vamos a ir conectando acá diferentes componentes y vamos a poder armar nuestros circuitos como tal es así como funciona el protobar en resumen las líneas de negativo son las líneas azules que están conectadas de manera horizontal las líneas rojas son los positivos y la parte interna es nuestra área de trabajo pasemos entonces a lo siguiente Arduino Arduino básicamente es una plataforma de prototipos electrónicos open source se llama así porque se basa tanto en software y hardware abierto es decir que si digamos ustedes ingresan a su página oficial de Arduino pueden descargar sus diagramas para poder hacer su propio Arduino como tal pueden generar su propio Arduino haciendo el quemado o generando un PVC a través del mismo es por esa razón que es hardware abierto y es de software abierto porque la licencia para poder utilizar Arduino es libre es gratis basta con descargarlo y ya lo pueden utilizar entonces Arduino nace el año 2005 en el Instituto Ibrea de Italia a cargo de Máximo Danzi y David Cuartelles y actualmente tiene 15 años de vida se basaron para el desarrollo de esta placa en una tesis desarrollada por Hernando Barragán el cual desarrolló una placa llamada Wiring y esta placa es sobre la cual Arduino se basó para poder desarrollar la misma como ustedes pueden saber las diferencias entre una placa original de Arduino y una placa genérica eso es lo que vamos a ver el día de hoy una placa original la placa original que viene desde Italia es de este color que lo ven acá en la pantalla que parece un color medio verde calypso esta es una muestra de una placa original de Arduino que otras partes podemos ver para verificar que es original en este caso en la parte de acá de los pines está suscrito el nombre de cada pin Arduino uno mostrando el logo de Arduino y en la parte de acá abajo hecho en Italia y una de las partes más interesantes es que toda esta línea de los pines están elaborados perfectamente en una línea recta no están chuecos como otras placas que ya las voy a ir mostrando a continuación esta es la placa oficial de trabajo con la que vamos a llevar adelante el curso la placa Arduino uno y como les mencionaba sería la placa original a lo largo de los años se han ido generando diferentes tipos de placas Arduino dependiendo al área de trabajo en este caso Arduino uno por ejemplo estas son las placas que actualmente deben llegar a sus países incluido acá a Bolivia y solo llegan estas igual llega la original pero vale un poco más caro en este caso las placas genéricas de primera salida y que nos sirven perfectamente son estas que ya son de un color azul igual tiene la patente de Arduino dice uno con la diferencia de que ya en estos costados ya no dice el nombre de cada pin y el color cambia eso es lo único que varía después en cuanto al funcionamiento es el mismo sea la placa original o la primera copia estable por así decirla va a funcionar correctamente Arduino nace con esta placa llamada Arduino uno el año 2005 a través de esta placa se crea para poder realizar sistemas más pequeños la placa Arduino Nano que como lo pueden ver es mucho más pequeña que una Arduino uno que tiene la misma cantidad de pines pero es más compacto y a través de Arduino Nano para sistemas más pequeños Arduino Pro Mini y Arduino Pro Micro Arduino Mini Pro Mini y Pro Micro estas tres nacen ahora por otro lado a través de Arduino uno también nace Arduino Leonardo con la diferencia de el pin de conexión Arduino Leonardo trabaja con este pin con este zócalo que es un tipo micro USB en cambio Arduino uno trabaja con una conexión tipo B que es un conector que nosotros utilizamos igual en las impresoras luego para poder generar por ejemplo sistemas mucho más grandes nace Arduino Mega Arduino Mega ADK y Arduino DUE los tres sobre la misma arquitectura de Arduino Mega 2560 el Mega ADK es para trabajar con aplicaciones de Google como Trall y el Arduino DUE que es el único Arduino que tiene un procesador ARM Cortex en el caso de Arduino uno trabaja con un procesador Admel 328 en el caso de un Arduino Leonardo es un Admel 382 UE en el caso de Arduino Mega trabaja con un Admel 2560 y de ahí que viene su nombre en tanto el Arduino Mega y el Arduino Mega DKA en el caso del Arduino DUE trabaja con un ARM Cortex y una de los de los arduinos que salió básicamente para enseñar a los niños a programar es esta que tenemos acá la cual es Arduino Explora Arduino Explora a diferencia de estos ya es una placa más compacta que ya viene básicamente con todo tiene aquí un acelerómetro tiene un sensor de temperatura un sensor de sonido tiene un potenciómetro lineal tiene un joystick un sensor de luz más y pulsadores para poder generar diferentes conexiones y en estos pines de acá abajo en estos otros pines está habilitado para que ustedes puedan conectar una pantalla TFT para poder mostrar gráficas y demás por ejemplo en este caso este Arduino Explora en Bolivia está aproximadamente a razón de unos 350 a 400 bolivianos estamos hablando de aproximadamente unos 60 60 dólares 50 a 60 dólares y en el caso de Arduino uno lo van a encontrar desde unos 50 bolivianos hasta 70 dependiendo donde lo vayan a adquirir y eso es equivalente a unos 6 a 7 dólares entonces estas son las placas de trabajo acá por ejemplo las de aquí abajo son Arduino Lillipad que fueron creadas básicamente para el área textil a través de estas Lillipads ustedes utilizan hilo conductor y existen leds específicos para la Lillipad y a través de ese hilo conductor pueden tejerlo a sus poleras y pueden generar sus propios diseños ¿no? ¿cuál es la más potente de todas estas placas Arduino? es la que tenemos acá arriba que se llama ArduinoJune esta básicamente es un titán ¿por qué? porque viene integrada con Wi-Fi viene integrada con Bluetooth y tiene la misma arquitectura de una placa Arduino Uno y está evaluada a razón de unos 100 dólares aproximadamente vamos a hablar en este caso de los alcances que tiene la placa fíjense acá por ejemplo ya estoy utilizando la otra placa que es la que debe llegar a la mayoría de sus países incluido el mío y a través de esta placa es como les mencionaba la copia estable posteriormente voy a habilitar nuevamente mi cámara para que vean la diferencia con una clon ¿cuáles son los alcances que han llegado a lo largo de estos años? con Arduino ustedes pueden llegar a generar videojuegos por ejemplo en este caso está utilizando un Arduino Pro Mini para generar este Tetris a través de una pantalla TFT pueden generar drones en este caso está utilizado un drone a través de un Arduino Nano pueden adentrarse hacia el área de la domótica y la automatización para automatizar su casa para poder encender las luces de su dormitorio a través de su celular por ejemplo poder integrar sistemas de monitoreo sistemas de seguridad y todo eso dentro del área de domótica ¿a través de qué? de un núcleo como una placa Arduino otra de las áreas a la que ha tenido mayor alcance es el área de la robótica móvil y la robótica competitiva donde se puede generar seguidores de línea evasores de obstáculos mini sumos sumos warbots se puede generar igual resolvedores de laberintos utilizando un Arduino para su desarrollo y una de las áreas donde ha tenido un mayor alcance es esta otra el área de la biomedicina donde ya se empiezan a ensamblar no solo brazos sino exoesqueletos completos a través de impresión 3D y una placa Arduino como su motor para poder trabajar entonces este es el alcance al que ustedes pueden llegar y uno de los valores más altos al que actualmente está haciendo tanto énfasis es el internet de las cosas IoT el internet de las cosas básicamente se refiere al monitoreo de nuestros sistemas a través de internet ahora entonces vamos a hablar sobre estas características específicas de la placa Arduino Uno en este caso la placa Arduino Uno en la parte de acá arriba encima del logo tiene los pines de entrada y salida digital estos pines de acá son los pines de entrada y salida digital en la parte izquierda tiene un pequeño botón que me permite reiniciarlo si bien dice Reset solo te permite reiniciar el programa no te lo resetea la memoria más abajo tenemos el conector tipo B y este conector es por donde nosotros hacemos la conexión hacia nuestra computadora y por donde podemos enviar la información hacia el Arduino posteriormente tenemos un LED que está conectado en la placa que es este pequeño LED que viene integrado en la placa Arduino y este LED responde a este pin número 13 para que pueda funcionar acá ustedes pueden conectar si quieren un LED directamente poniendo la patita positiva en el 13 y la patita negativa al GND y no se va a quemar ¿por qué? porque esta placa tiene una resistencia integrada la cual protege a ese pin solo para ese pin si quieren trabajar con otros pines si o si van a necesitar resistencia más abajo acá tenemos el plug de alimentación por si ustedes quieren darle alimentación externa es decir si quieren alimentarlo con una batería con pilas o con un powerbank directamente a través de este pin por este otro lado estos pines de aquí abajo son los pines de alimentación donde tenemos el pin donde podemos alimentar una placa Arduino uno máximo con 12 voltios es el máximo valor que te soporta negativos que son sus tierras tenemos 3 aquí estos 2 y uno acá arriba al lado del pin número 13 luego tenemos un pin de 5 voltios y dar alimentación básicamente al proto un pin de 3.3 voltios que es básicamente con la mayoría de voltaje que trabajan nuestros sensores un pin de reset que cumple la misma función de este otro botón solo que este es un reset por software y este otro es un reset por hardware ¿no? en esta otra parte de la inferior derecha tenemos los pines de entrada analógica estos pines solo funcionan como entrada analógica para hacer una salida analógica se utiliza el comportamiento PWM que lo vamos a ver en futuras clases los cuales funcionan sobre estos mismos pines que están acá fuera de este LED que tenemos aquí tenemos aquí otro LED que es un LED de encendido que se va a prender cuando haya alimentación cuando ustedes desconecten la alimentación de acá o de acá se va a apagar tenemos estos otros dos pines que son TX y RX que sirven para transmisión y recepción de datos los cuales los vamos a ir viendo a lo largo del curso y tenemos este otro conector que es un conector ICPS para que nosotros podamos agregar diferentes shields y darle mayor extensión a nuestra placa Arduino o diferentes funcionalidades por ejemplo los shields más conocidos son la shield Ethernet que a través de esa se conecta acá y ya tienen conexión a internet la shield para videojuegos o la shield de Arduino para aumentar los pines de voltaje como tal o perdón los pines de alimentación de 5 voltios y por último este rectángulo de acá que va a estar sobresalida en sus placas es el microcontrolador donde se conecta este microcontrolador es un ANMEL 328P que tiene a razón de 32 KB de memoria en el caso de la placa Arduino Uno solo tiene 32 KB de memoria y también tiene 2 KB de memoria RAM para poder hacer el envío de información ¿Cuál es el lenguaje de programación con el cual vamos a trabajar? el lenguaje de programación básicamente con el que trabaja Arduino es C++ a través de C++ ustedes van a aprender a hacer la programación como tal de sus placas Arduino todo eso lo vamos a ver paso a paso y para eso vamos a entrar a diferentes comandos básicos a través de qué del ID de Arduino este es el ID como tal que ustedes lo pueden descargar a través de este link www.arduino.cc slash n slash main slash software y ahí lo van a ir descargando el día de hoy yo les voy a dejar un video en la plataforma para que puedan descargar el ID de Arduino y con la configuración específica este video va a estar activo al terminar la clase que estimo sea a las 9 y media y a las 9 y media ustedes ya van a poder verlo a través del canal de YouTube para que puedan descargarlo y lo instalen en sus computadoras si bien les he dicho que vamos a utilizar un simulador es necesario que ya lo tengan el Arduino instalado en sus computadoras porque cuando ya tengan los componentes entonces ya vamos a ir trabajando sobre la placa y demás por esa razón esta es la estructura básica de un programa en Arduino tiene estos dos elementos tiene un Voice Setup y un Voice Loop el Voice Setup es donde ustedes inicializan los datos es decir es donde ustedes van a ingresar específicamente en que pin están trabajando que tipo de comportamiento va a tener y en la parte de aquí abajo es donde ustedes van a indicar como va a ser su funcionamiento o que procesos vamos a hacer con esos pines a través de determinadas funciones en nuestra placa Arduino existen diferentes comandos con los cuales se trabaja entre los cuales tenemos el primero que es el pin mod el cual me permite configurar el pin específico e indicar si este pin va a ser de entrada o salida la sintaxis para poder utilizar el pin mod se hace de esta forma escribe pin mod con M mayúscula y el resto en minúscula y entre paréntesis ponen el pin supongamos el pin número 2 3 4 o hasta el número 13 y lo indican si va a ser de salida o de entrada va a ser un pin de salida siempre y cuando ustedes se encarguen de indicar su comportamiento y va a ser un pin de entrada cuando solo reciban valores desde el ambiente hacia sus sistemas ok y siempre toda línea de código que vayamos a realizar a partir de ahora siempre va a ir con un punto y coma por ejemplo como sería el pin mod vamos a suponer para el pin número 13 se escribiría así pin mod 13 de salida porque nosotros vamos a indicar el comportamiento de este pin y el pin mod siempre se utiliza solo en esta parte del setup ahora la siguiente función el digital write este digital write me permite indicar el estado lógico en el cual va a estar el pin que hemos inicializado a través del pin mod puede tomar dos tipos de valores uno o cero uno que significa encendido cero que significa apagado o si quieren pueden trabajarlo de esta forma digital write el pin específico que en este caso sería nuestro pin número 13 high o en vez de high pueden poner uno y low o en vez de low cero obviamente high y low también en mayúsculas y como les mencionaba toda línea de código con su punto y coma el digital write solo va a funcionar cuando haya un comportamiento de salida es decir cuando utilicemos un open en este caso por ejemplo para el pin número 13 sería lo siguiente digital write 13 high high en mayúsculas y el punto y coma y aquí el 13 coma y pongo el estado y obviamente digital write igual solo tiene la doble B mayúscula y el resto en minúscula si ustedes ponen todo en minúsculas les va a dar errores si lo ponen en mayúsculas les va a dar errores si lo escriben tal cual está acá va a funcionar ¿por qué? porque Arduino no es case sensitive es decir que no se adecua al manejo de mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo se tiene que escribir tal como te indica la sintaxis del programa esta función específica se utiliza básicamente para las salidas digitales y el digital read con diferencia al digital write se utiliza para las entradas digitales y lo que se hace es leer el pin específico de una entrada por ejemplo si digamos acá hemos puesto otro pin por decir vamos a poner pin mod del pin número 10 pero ahora como entrada entonces sería input entonces para poder llamar a ese pin utilizamos digital read del pin específico ya no es necesario darle un valor alto o bajo porque solo vamos a leer el estado en el que está ese pin y en este caso si fuera para ese pin número 10 como les mencioné sería digital read 10 punto y coma y obviamente igual acá solo la R mayúscula respetando la sintaxis que pide el programa y la siguiente función o el siguiente comando que vamos a utilizar es el delay estos delay son limitadores de tiempo los cuales nos van a permitir indicar el tiempo en el que va a permanecer un estado por ejemplo yo digo acá digital write 13 high estoy diciendo que va a estar encendido este led pero tengo que indicarle el tiempo el delay me permite indicar dicho tiempo y para poder utilizar el delay se utiliza milisegundos es decir si yo quiero hacer que este tiempo sea un segundo tengo que escribir delay mil y acompañado con su punto y coma a diferencia de estos otros comandos el delay se escribe todo en minúsculas ¿se entiende chicos hasta ahí? está todo claro ¿no? es así como funciona básicamente la siguiente clase lo que nos vamos a encargar de hacer es hacer puros ejercicios y vamos a entrar al primer tema de las salidas digitales ¿no? entonces ¿cómo funciona o cómo vamos a hacer para poder optimizar el mayor tiempo posible y que no tengan ustedes que realizar todo el circuito desde cero? para los primeros circuitos de la siguiente clase lo vamos a hacer paso por paso pero para las siguientes clases ya les voy a dar circuitos armados o les voy a pasar imágenes y esos circuitos ustedes los van a armar para la siguiente clase y sobre esos circuitos nomás vamos a ir trabajando y programándolo con el fin de hacerlo más interactivo la clase y que no sea solo mi persona blanda sino ustedes también participen prueben en vivo vean que si funcione o si no funciona por qué no funciona y podamos llegar a la solución en tiempo real durante la clase ¿ok? y así va a ser más didáctico y todos vamos a aprender lo que yo les recomiendo es que siempre se vayan actualizando su última versión el video que se los estoy dejando que se va a habilitar dentro de 25 minutos está configurado para la última versión de Arduino la cual es la 1.8.12 ¿por qué les recomiendo siempre trabajar con esta versión? yo trabajo con esa porque no me da problemas y siempre lo va solucionando errores o fallas que van generándose en versiones anteriores ¿ok? entonces este es el ID de Arduino ¿no? que les iba mencionando enseguida va a ir abriendo y a través de este ID es donde nosotros vamos a ir programando lo que yo voy a hacer básicamente va a ser primero voy a generar el circuito en Tinkercat en lo que va abriendo mi ID de Arduino les voy a mostrar una prueba de cómo les voy a mandar los circuitos los circuitos van a ser similares a una imagen que les voy a mostrar sea a través de Fritzing o sea a través de Tinkercat y ese circuito ustedes lo van a armar ¿ven? entonces en este caso yo les voy a mandar circuitos así entonces sobre este circuito vamos a trabajar toda la clase ¿ven? entonces ustedes ya van a tener su circuito armado y luego solo se van a encargar de programar vamos a hacer por lo menos unos 3 a 4 ejercicios y en lo que van programando entonces ahí van a ir viendo ¿no? cómo funciona es así como funciona entonces en este caso lo que les mencionaba el manejo ¿no? estoy teniendo unos problemas con Arduino no sé por qué no me está abriendo lo voy a revisar igual y lo vamos a solucionar para la siguiente clase entonces pasemos en este momento al área de preguntas ¿tienen preguntas al respecto? ¿dudas? atiendo a todos pueden escribirlo o pueden igual habilitar su micrófono ¿no? y con eso vamos a cerrar la clase introductoria como les decía para no saturarlos tanto ¿no? la pregunta de Juan Daniel ¿cómo se llama el simulador? bueno este simulador de acá se llama Fritzin solo me sirve para poder hacer montaje de circuitos para que ustedes lo tengan de manera visual y demás ¿no? esto es básicamente yo lo utilizo con todos mis estudiantes sean niños adolescentes profesionales y demás y me ha servido bastante bien porque es muy interesante ¿no? porque los mismos componentes se asemejan a lo que tenemos de manera física ¿no? pero lo que les mencionaba hace un momento Fritzin no es un simulador tal cual ¿no? o sea básicamente me sirve para armar mis circuitos pero no para generar los programas el simulador que vamos a utilizar es este otro que es Tinkercat Tinkercat es un simulador para poder trabajar a través igual de Arduino pero con la diferencia de que a través de este ustedes solo lo van a poder trabajar de manera web es decir solo va a trabajar de manera online ¿no? si digamos en algún momento dejan de tener internet Tinkercat ya no les funciona ¿no? por esas razones que les decía que vayan descargando el ID igual esto es Tinkercat vamos a agregarlo enseguida voy atendiendo a cada uno de ustedes sus preguntas ya pero les termino de mostrar esta parte ok esto es Tinkercat entonces yo acá por ejemplo ya tengo mi cuenta inicializada entonces por esa razón automáticamente ya va a ir ingresando y lo interesante de Tinkercat es que acá ustedes pueden programarlo no solo pueden hacer cosas con Arduino sino también pueden hacer modelado 3D ¿no? igual me sirve para generar modelado 3D entonces esto es Tinkercat ¿ven? acá tengo ¿ven? puedo generar un diseño 3D o voy a ir a mis circuitos entonces aquí me muestro los diferentes circuitos que hay o que he ido realizando entonces ingreso modifico o en este caso inicia un iniciamos uno nuevo y se va a abrir el navegador directamente el circuito o se va a abrir desde cero un nuevo proyecto donde vamos a ir trabajando en el video que se los voy a realizar les voy a mostrar como crear la cuenta hasta iniciar un primer proyecto y acá en Tinkercat simplemente se van a código y voy a quitar esto voy a cambiarlo te da la opción de programarlo por bloques o seleccionamos aquí el que dice texto y este de texto ya me permite programarlo en el IDE ¿no? y esto es lo que voy a enseñarles a ustedes a programar de esta forma vamos a aprender a programar ¿ok? tenemos estudiantes desde 12 años para adelante entonces en este caso igual ellos van a aprender desde cero ¿no? como se hace la programación y lo bueno es que una vez que generen esto entonces aquí si se puede generar la simulación ¿ven? entonces este es un piano básicamente que cada vez que yo iba presionando va generando un sonido ¿no? es lo único que hace y acá ya va generando su simulación ¿ok? este es el simulador ahora si pasamos a la siguiente pregunta pueden ir preguntando si gustan a ver voy a ir leyendo mientras tanto con los controladores vamos a ver algo de lo que es para motores DC por ejemplo en el caso de los motores es el manejo ya de robótica móvil pero si todos están de acuerdo podemos hacer una clase de cómo trabajar con motores y un módulo L298N no hay problema lo podemos integrar en el contenido no se preocupen ¿no? pero eso ya depende de que haya consenso de todos o por lo menos una mayoría conforme se vayan desarrollando las clases como tal ¿ok? entonces vamos viendo acá yo estoy en primer semestre voy a ver si tienen preguntas alguien preguntaba ¿vas a mandar una lista de materiales para las 24 sesiones? en el caso de la lista de materiales acá en el repositorio y en el grupo ya está hay una parte que dice lista de materiales en esa lista de materiales se indica qué componentes y qué cantidad de cada componente vamos a utilizar ¿no? entonces si ya tenemos la lista de todas las sesiones ¿existe algún simulador que no sea online? existe más que todo para las personas que están metidas dentro de la electrónica uno de esos simuladores es Proteus que te sirve para poder generar a través de un archivo hexadecimal de Arduino pero lo que yo les aconsejo es siempre que manejen las cosas de forma física porque si bien en el simulador funciona cuando nosotros ya lo palpamos de manera física nos genera errores y a veces no sabemos por qué son esos errores en cambio cuando ya lo hacemos de manera física vamos a ir montando los circuitos entonces ahí ya se va viendo qué es lo que está pasando o qué ha sido o en este caso con el asesoramiento mío entonces ya les voy diciendo qué han fallado o cómo podemos irlo mejorando ¿no? pero sí existe existe como te mencionaba Proteus ¿ya? hay alguna diferencia del IDE descargado desde su web o desde la tienda de Microsoft Store Alejandro es indiferente puedes descargarlo desde cualquiera de las dos versiones puedes utilizarlo a través de Microsoft que básicamente igual hace lo mismo te genera el IDE directo lo genera una conexión hacia el IDE como tal por ejemplo en el caso de las de Arduino funciona para diferentes tipos de sistemas operativos hay para Linux para Windows para Windows Phone y tranquilamente lo pueden descargar igual incluso si digamos no tienen una computadora lo pueden descargar en su celular el programa que se descarga para el celular se llama Arduino Droid es una aplicación que directamente tú a través de un cable OTG lo conectas a tu celular y puedes programarlo ahí en el celu ¿cuál es el límite de cargar programas en el Arduino? nos pregunta Claudia en el caso del límite la capacidad de memoria que tenga tu Arduino un Arduino Uno como les mencionaba hace un momento tiene razón de 32 KB de memoria estos 32 KB por lo general las líneas de código que van generando no te ocupan tanta memoria y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases pero dependiendo a qué tan extenso sea tu sistema entonces ahí recién vas a ir requiriendo mayor memoria y ya vas a ver si utilizar un Arduino Uno un Arduino Nano o un Arduino Mega por ejemplo en el Arduino Nano lo que maneja a través de su memoria son de 16 KB en el caso del Arduino Mega es 256 KB no es mucho mayor el valor en un Arduino Mega y tiene mayor cantidad de pines Alejandra nos pregunta tengo un problema porque normalmente he programado mis placas desde mi celular pero hace una semana más o menos la aplicación Arduino Droid se reinicia y borra todo lo que hice tendrá solución en el caso de Arduino Droid yo no lo he trabajado tanto con eso más que todo lo trabajo desde la laptop o desde un ordenador Ale pero posiblemente sea un error en su actualización de Arduino Droid que te haya pasado y es algo que pasó por ejemplo igual con Arduino en estos últimos días ante ayer ha tenido fallas el IDE pero eso ha sido igual porque ha habido una librería externa que no se necesitaba por esas razones tendrías que utilizar una versión anterior y tal vez esta última actualización así la que te presentó fallas sobre la alimentación de voltaje si uso un motor de 5 voltios con el Arduino pero lo alimento con 9 voltios el Arduino se quemaría gracias por esa pregunta que nos hace John eso me estaba olvidando mencionarles en el caso de las placas Arduino Uno ustedes pueden alimentarlo máximo hasta 12 voltios pero es recomendable que trabajen hasta 9 voltios como máximo si ustedes aquí alimentan con 9 voltios 12 voltios como tal Arduino siempre te va a botar solo 5 voltios lógico es lo único que te bota no te bota más y cada uno de estos pines por ejemplo cada uno de estos pines digitales te generan máximo 40 miliamperios es lo máximo en cuanto a corriente que te da entonces en el caso de los motores la mayoría de los motores utilizan a razón de 200 miliamperios de corriente entonces necesitarías para poder trabajar con el Arduino a través de este pin utilizar un transistor para amplificar la corriente o si no directamente utilizar un módulo externo para alimentar solo al motor y darle las instrucciones a través de Arduino ok pero no se quemaría y otra recomendación estas placas nunca las deben conectar encima de una base de aluminio o de metal porque como ustedes van subiendo los programas hay flujo de corriente y hay flujo de datos pueden llegar a dañar la placa al conectarlo sobre este tipo de material eso era lo que me estaba olvidando mencionarles Sergio pregunta ya teniendo el circuito y el código el Tinkercat hace la simulación por ejemplo el movimiento del motor claro que si realiza directamente la simulación y eso es lo que lo vamos a ver en las siguientes clases o sea yo voy a utilizar Tinkercat en este caso voy a ir haciendo aquí los circuitos voy a ir programando y lo voy a mostrar como funciona para que ustedes igual vayan trabajando conmigo a la par podría trabajar directamente con el IDE pero lo malo es que tendría que habilitar mi cámara mostrarles como hago el circuito y luego volver a acá entonces a veces no se ve bien exactamente donde estás haciendo las conexiones entonces con Fritzin o Tinkercat ya voy a poder mostrarles esas conexiones de manera más específica ¿cuántas veces se puede quemar programas en el Arduino Uno? en el caso de la placa Arduino Uno tiene una duración de vida de dos años es decir que tiene un registro de alrededor de un billón de subidas pero conforme vas a ir haciendo las subidas de tus programas va bajando ese registro pero igual sigue funcionando ahora lo bueno y lo interesante de las placas Arduino Uno es que pasa si digamos se llega a quemar se llega a quemar la placa o la has alimentado bastante corriente lo puedes sacar este controlador este AdMail te compras otro AdMail lo conectas sobre el Zócalo y tu Arduino sigue funcionando obviamente tienes que quemar el bootloader y obviamente y vuelve a dar normal Abelardo nos pregunta buenas noches vamos a ver algo sobre GCM y el lector RFID Abelardo en este caso este curso es completamente básico vamos a ver todo lo que respecta a sensores y lectoradores en el caso de GCM y RFID es un poco más avanzado pero en el canal tengo una lista de un curso de Arduino avanzado puedes revisarlo y ahí igual está lo del GCM y GPRS entonces en este caso por ejemplo muchachos a través del canal yo voy a habilitar obviamente voy a habilitar los videos pero todo lo voy a generar dentro de una lista por ejemplo acá yo estoy ingresando en este momento al canal de YouTube y a través del canal fíjense acá abajo acá yo tengo ya listas esa que te mencionaba Abelardo está por ejemplo en el de Arduino 3 clase 2 mira Shield GCM GPRS entonces ahí puedes irlo viendo es un poco más avanzado entonces podemos irlo viendo a la larga pero una vez que completemos como les decía vamos a ir paso por paso sin correr para que todos puedan aprender a la par entonces acá por ejemplo va a haber una lista que va a decir Arduino 1 o Arduino virtual donde ya van a estar los videos o directamente aquí como ustedes tienen activadas las notificaciones ahí les va a ir apareciendo por ejemplo lo que les mencionaba miren esto de la instalación del IDE de Arduino para que ustedes lo puedan instalar va a estrenarse en 9 minutos y ya van a poder visualizarlo e instalarlo en sus ordenadores y está hecho paso por paso ok ahora sí creo que ya tendría todas las preguntas escritas ¿alguien tiene una pregunta de los que están con micrófono? respecto a la clase del día de hoy o respecto al curso que no les haya quedado claro ¿un tapado conseguir un Arduino 1 digital PWM? sirve para el curso te va a servir básicamente pero este Arduino Carlos el que tenemos acá acá ya tiene sus señales PWM miren estos pines que son el 3, 5, 6, 9, 10, 10 y 11 son PWM el resto ya funcionan como pines digitales tanto de salida como de entrada todo esto como funciona una entrada una salida PWM entradas analógicas mapeo y demás todo eso lo vamos a ver a lo largo del curso ¿no? al máximo ok entonces no se preocupen pueden conseguir la placa Arduino y ahora entonces como no tenemos más preguntas voy a activar mi cámara por favor todos váyanse háganle clic a mi nombre para mostrarles para finalizar cuáles son las diferencias entre una placa Arduino 1 podemos decir un Arduino 1 de copia estable y un Arduino 1 chino para que no se hagan tomar el pelo cuando vayan a hacer la compra de sus placas ya activé la cámara ¿pueden visualizarme? ¿si no? fíjense en este caso en este costado acá yo tengo esta es la placa Arduino 1 es la que les había mostrado de manera digital y esta otra a diferencia de la primera esta es una copia ¿ok? esta es la copia ¿cuál es la diferencia entre las dos? para empezar esta ya no tiene las patentes de Arduino y solo dice 1 el microcontrolador que ven acá ya no es es igual a un ANMEL 328 pero está soldado al estar soldado es un microcontrolador a través de SMD ¿ok? entonces ¿qué pasaría si se llegase a quemar? tendrían que desoldarlo y volver a soldar otro ¿no? básicamente no nos sirve ¿qué más? otra diferencia es que en el caso de este tipo de placas miren no están bien alineadas los pines no están bien alineados acá abajo que es la parte de digitales y en este otro extremo mucho peor ¿ven? ¿ven esa separación que hay en estos dos pines? entonces no están bien alineados y esa es una forma de verificarlo otra diferencia que tenemos a través de estas placas es la parte en la parte trasera en la parte de aquí atrás aquí tenemos nosotros las patentes de Arduino en el caso de la placa china tiene un color sólido ¿ven? esa es la diferencia entre las dos obviamente las chinas igual les va a funcionar pero la única diferencia es que cuando ustedes utilicen esta placa china si o si tienen que descargar el driver del Arduino chino ¿no? que es conocido como clon y fíjense era lo que les decía ¿no? aquí ya no tiene las patentes solo dice uno o si no dice uno dice funduino o dice uno uno duino y demás ¿no? entonces en eso cambia y si o si tienen que instalar un driver extra para que funcione porque el IDE no los reconoce directamente esa es la única diferencia pero de que les va a funcionar igual funciona pero el costo no varía mucho en el caso de Bolivia es como unos 10 bolivianos más entre el Arduino chino o clon y entre el Arduino Arduino R3 de la copia estable ¿no? que estamos hablando de básicamente un dólar y un dólar 1.2 dólares ¿no? en el caso del resto de esos países es igual yo les recomendaría que si van a iniciar si van a invertir invirtamos en algo bueno ¿no? invirtamos en una placa como esta ¿no? en una placa Arduino R3 de la copia estable ¿ok? que es la que les he mostrado ya tanto de manera física como a través de las diapositivas tienen una última pregunta ¿quedó todo claro? o cerramos ahí muchachos la próxima clase es el martes claro que si Jorge exacto Jorge el martes pasamos la siguiente clase a la misma hora ¿ok? pero como les iba mencionando ya tienen un panorama claro ¿no? es así como va a funcionar ya las siguientes clases ya no va a ser solo teoría ¿no? va a ser teoría vamos a hacer un poco de teoría y práctica más práctica 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 para que puedan ir aprendiendo ¿ya? estas diapositivas se las voy a subir al repositorio el video véanlo para que puedan descargarlo les decía que descarguen todos el ID a sus computadoras para que lo tengan en cualquier momento cuando vayan a trabajarlo ¿no? y también se los voy a generar un se los voy a generar un nuevo video de cómo crear una cuenta en Tinkercat para que puedan trabajar a través de esta ¿no? y cosa de que la siguiente clase tengan igual sus cuentas activas en Tinkercat tengan el ID de sus computadoras y podamos ir trabajando por lo general yo voy a necesitar que tengamos el ID abierto vamos a programarlo en el ID una vez que lo programemos en el ID ahí van a ver cómo cambian los colores en cambio en Tinkercat no hay esos cambios directamente aparece todo en negro ¿no? yo tengo un Arduino uno que dice o el hoyo pero me sirve si te sirve Carlos no hay problema ¿no? la idea es que aprendan y que puedan hacer las pruebas no les estoy diciendo que necesariamente si o si tengan que utilizar la placa Arduino 1 R3 o la Arduino 1 H340 ¿no? si hay algunos que ya han tocado algo con Arduino entonces pueden utilizar los componentes que ya tienen ¿no? en el caso de los que no entonces podemos comprarlos o si no mientras utilizar el simulador por ejemplo este simulador que tenemos acá nos va a servir por lo menos a ver acá lo tengo el contenido abierto por lo menos hasta la clase a ver ¿dónde estamos? clase 7 hasta la sesión número 8 por lo menos hasta la sesión número 9 nos va a servir es decir por lo menos las siguientes 8 clases siguientes ¿no? ¿por qué? porque ya a partir de la sesión 10 para realizar la creación de librerías en Arduino si o si eso se hace solo con el ID y en Tinkercad no funciona ¿no? entonces para eso si o si ya vamos a trabajar todo en el ID y por lo menos hasta la sesión 10 es que ya tengan los componentes o por lo menos estos componentes para la placa entonces no hay problema ¿no? ya y estamos hablando que son dos sesiones por semana entonces entonces son estaríamos en la sesión 10 dentro de unas 5 semanas ¿no? en la semana 5 aproximadamente ¿ok? entonces hay tiempo básicamente para que pueda conseguir algunos componentes ¿listo? entonces siendo así muchachos ahí cerramos por hoy pasen a ver el video si tienen algunos amigos que igual han querido ingresar una última consulta dime Jorge para la siguiente clase ¿qué herramientas necesitamos instalar o ¿qué vamos a hacer en la siguiente clase? ya respondiendo a ambos Daniel sí martes clases martes y viernes a la misma hora respondiendo a Jorge la siguiente clase vamos a entrar a la sesión de las salidas digitales entonces para este ejercicio para esta clase lo que vamos a utilizar son los siguientes componentes a ver voy a abrirlo acá el el contenido ¿dónde está? voy a abrir nuestra lista de materiales y los componentes que vamos a utilizar para la siguiente clase son los siguientes a ver acá los voy a marcar vamos a utilizar Arduino Proto LED y resistencia todo esto vamos a usar ¿ok? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? como como estamos a tiempo de clases entonces una vez termine la clase o dos días antes o terminar la clase el día siguiente les voy a mandar qué componentes vamos a utilizar para la siguiente clase ¿no? entonces con eso ustedes ya van a saber qué vamos a necesitar qué vamos a usar y demás y obviamente aquí cables de conexión se van a utilizar de manera física todo esto vamos a manejar la siguiente clase igual lo voy a mandar a través del grupo para que estén al tanto de los compañeros que no han ingresado entonces vamos a empezar desde el manejo de circuitos con LEDs vamos a trabajar con LEDs con salidas digitales y vamos a pasar al manejo de LED RGB de ánodo y cátodo común y cuál es la diferencia entre los dos porque en la programación igual es diferente ¿ok? eso más que todo como no tenemos más preguntas entonces ahí cerramos espero que haya estado claro hayan entendido todo como les mencionaba va a ser clases de una hora a hora y media como máximo para no saturarnos y para que la clase sea llevadera y puedan entender y sacar el mayor provecho ya antes de cerrar lo que les mencionaba traten de si es que ya se han suscrito al canal activen las notificaciones para que les llegue el material cuando se vaya a subir ya y no estén al tanto solo del grupo cuando se pase el link ¿ok? entonces todo va a estar a través de los videos en YouTube los ven ahí y si hay algunos amigos que tengan que igual son iniciantes y quieran ingresar pueden pasarles el formulario para que puedan adentrarse ¿no? por lo general no van a ingresar las 200 personas en clases hay varios que me escribieron y me dijeron que por motivos de trabajo no pueden ingresar pero los van a ver por YouTube entonces va a haber igual tranquilamente espacio para que puedan entrar ¿no? ¿ok? entonces ahí cerramos muchachos por hoy y nos vemos el día martes espero que haya quedado todo claro y pilas a seguir aprendiendo que les vaya bien chicos nos vemos ¡Gracias!